Hola amigos, mi nombre es Ángel Gerardo y bienvenido a Ángel Gerardo Tech. En esta ocasión te voy a mostrar cómo puedes crear un marcador de forma simple. Si te interesa este video, quédate hasta el final. Vamos por ello. Muy bien, en un video anterior yo le mostré, le expliqué, cómo podían crear un marcador utilizando el lenguaje de programación Python. Pero muchas personas me dijeron que no dominaban Python, que no dominaban la programación. Y decidí hacer este video que es un poco más sencillo. Pero igual requiere cierto conocimiento, al menos de Linux. Entonces, me he apoyado de esta página que se llama VozToVoice.org Utilicé esta página porque es en español, se la voy a dejar en la descripción para que la puedan leer. Pero paso a explicarles. Fíjense, el asterisk como tal tiene una carpeta donde si usted tira un archivo con cierta información, él lo va a procesar y va a realizar una llamada en base a ese archivo. Entonces, ¿cuál es esa carpeta? Esa carpeta es esta, miren. Barra var, barra spool, barra asterisk, barra outgoing. Yo tengo ya, por aquí tengo, mi máquina virtual corriendo. Y estoy conectado con el putty a la misma. Yo voy a ir a esa ruta. Bidin, barra var, barra spool, barra asterisk, barra outgoing. Outgoing. Y le voy a hacer un ls. Ahora mismo no hay nada dentro de la carpeta. Algo importante que deben saber es que el archivo no se debe crear dentro de la misma carpeta, sino debe crearse en otra carpeta y luego moverse. Entonces, yo me voy a mover a la carpeta barra root, barra root, ¿verdad? Entonces, en esta carpeta, fíjense, hay un grupo de informaciones que uno debe crear en el archivo. Channel, que es la extensión que queremos llamar, o el teléfono externo que queremos llamar. Digamos, el teléfono de nuestro cliente. Luego, el Caller ID, el cual queremos que se le muestre al cliente que nosotros estamos llamando. Wait Time es cuánto vamos a esperar para que ese cliente responda a la llamada o colgar. ¿Verdad? O sea, decimos, bueno, voy a esperar 20 segundos, que le suene a él unas 4 o 5 veces. Si él no lo coge, pues yo cierro la llamada y continúo. Luego, entonces, tengo aquí Match Retry. Número de veces que intenta llamar a la extensión. ¿Ok? La cantidad de veces que va a intentar llamar a la extensión. Si yo pongo que sea 1, 2, 5, etcétera, serán la cantidad de veces que intentará llamar al mismo canal. ¿Ok? Esto tú lo puedes utilizar por el tema de congestión. Pero lo normal sería que fuera una vez. Y ya. ¿Cuántos segundos? Retry Time. ¿Cuántos segundos debe esperar asteris para volver a marcar? O sea, yo le digo, mira, tú vas a marcar 3 veces a ese número. Entonces, ¿a los cuántos segundos debe intentar volver a marcar? Entonces, si yo le pongo aquí una sola vez, este valor aquí no tiene mucho sentido. Se pueden obviar algunos campos. Obviamente no puedes obviar a quién vas a llamar. O sea, puedes obviar el caller ID. Saldría una llamada anónima. Que en muchos casos no progresa. Etcétera. Pero luego que hacemos esto, también aquí hay un parámetro que se llama account. Que es si tú quieres ponerle un número. Para luego revisarla en el registro de llamada, llamado CDR. No quiero complicar mucho las cosas. Pero, luego que yo pongo estos parámetros que están acá arriba. Que quizás son los más importantes. Luego yo voy a utilizar estos que están aquí. Miren. Estos que están aquí. ¿Por qué? Porque una vez él logre contactar la extensión. Yo quiero que él vaya a un contexto dentro de mi asterisk. Un contexto que yo programé. Que puede tener una grabación. Diciéndole, por ejemplo, su tarjeta de crédito fue aprobada. Por favor, marque el 1 para verificar los datos para ser enviada. O cualquier otro tipo de información. O esto es una llamada de emergencia. Porque en su zona ahora mismo se prevé que puede ser una zona de emergencia, de tsunami, de lo que sea. O sea, la aplicación de esto va a variar dependiendo de qué usted quiera hacer. Entonces, yo aquí me enfocaría en el contexto, en la extensión dentro del asterisk y la prioridad. Yo puedo pasarle variables, pero no vamos a entrar en esa parte porque ya sería complicarlo algo más. Entonces, ¿cómo luciría un archivo de estos? Bueno, pues ya yo le hice un ejemplo en notepad. Miren. Yo le pondría zip. Yo tengo una extensión ya registrada que es esta. Perdón. En este caso sería mi extensión es la que yo tengo registrada es la 100. Entonces sería zip100. ¿Hola? Entonces, él llamaría a la extensión 100. Si yo tuviera un troncal y yo fuera a llamar a la calle en Santo Domingo, por ejemplo, yo diría 80955522222, arroba mi troncal. entonces llamaría a ese troncal a ese número, el 809 el número imaginario ficticio con el caller ID 809-220-1111 esperaría 20 segundos para si no responde entonces colgar y esos intentos MaxRetry como dice aquí MaxRetry, el número de veces a intentar serían 5 veces pero no le definí el tiempo segundo en que va a intentarlo de nuevo por lo tanto vamos a poner esto solamente como un intento perdón como un intento exactamente un intento suficiente luego yo quiero que vaya al contexto default que lo usamos en el video anterior creando creando nuestro marcador ahora voy a hacer una pequeña pausa y les voy a recordar que todos mis cursos todos mis cursos de Asterix, Visitail, Isabel Linux todos están en Udemy yo les voy a dejar el enlace también en la descripción por si ustedes quieren aprender bien este tema de la voz sobre IP de Asterix, Visitail Isabel, etc. ahí hay una buena base que con una pequeña inversión usted puede pues dominar estos temas que se utilizan y se seguirán utilizando por mucho tiempo muy bien entonces contexto default que lo tengo aquí vamos a mirar el archivo de extensión de Asterix tengo aquí el contexto default mirenlo aquí arriba contexto default entonces yo voy a buscar la extensión 1, 2, 3, 4 mirenla ahí y la prioridad es el numerito este que comienza aquí que ustedes posiblemente ya lo conocen la prioridad donde voy a iniciar es en 1 aquí yo hago un par de cosas donde yo seteo un Caller ID de hecho eso lo voy a borrar porque no tiene ninguna importancia aquí ahora lo que voy a hacer simplemente es reproducir una voy a reproducir una grabación y luego voy a cerrar hay opciones para que usted haga un IBR con Background pero no me voy a meter en el tema de las funciones de las funciones de Asterix ok para eso hay suficiente material en Google usted solamente tiene que venir acá y escribir cómo hacer un IBR con Asterix ¿verdad? entonces usted busca ah miren el mismo en la misma página pues tiene un ejemplo lo vamos a mirar fíjense que aquí él nos explica uno lo utiliza básicamente lo más importante aquí son estas esto aquí miren Background que toca la la grabación y luego Way Extend Way Extend es que espera el dígito que usted va a marcar y luego aquí es lo que hace que si usted marca 1 él va al contexto IBR 1 y ejecuta lo que está allá si usted marca 2 si usted marca inválido etcétera también le voy a dejar esto por si ustedes quieren hacer un IBR y también obviamente esto puede tener un dial que marque extensiones dentro de su centro ok aquí él abunda bastante en cada uno ya es cosa de ustedes que lo que lo lean vamos a continuar con nuestro ejemplo entonces estando aquí yo quiero abrir otra consola vamos a duplicar esto para ver qué es lo que pasa para ver qué es lo que pasa dentro del asterisk ok vamos a ver qué es lo que pasa dentro del asterisk vamos aquí a salir vamos a modificar otra vez este archivo aquí porque al que él va a llamar realmente es al 100 porque yo no tengo un troncal aquí entonces simplemente él va a llamar a la extensión 100 debe salirme este caller id y cuando yo lo responda él debe mandarme al contexto default y a la extensión 1,2,3,4 prioridad 1 yo lo copio yo estoy en la carpeta root yo digo bin llamar le voy a llamar así al archivo y pego esto ok y yo pego esto ahora recuerden que dijimos que aquí tenemos que moverlo a esta carpeta outgoing entonces yo lo que hago que digo copy llamar yo lo puedo mover o lo puedo copiar yo lo voy a copiar para no perderlo porque cuando se tira a la carpeta que vamos a poner ahora outgoing después que él lo ejecuta él lo borra ok entonces vamos a subir aquí nuestro otro asterisk para ver lo que pasa fíjense como inmediatamente él llamó y miren el caller id aquí que está saliendo que fue el que configuramos yo voy a responder y se ejecutó lo que yo quería fíjense que fácil pues yo simplemente con ese texto que está aquí pues lo hice pero vamos a suponer que yo tengo muchos teléfonos y igual que en el ejemplo anterior yo quiero leer de un archivo señores en internet está todo lo que tengo que buscar es una forma de saber cómo se lee cómo se lee en asterisk de un archivo y yo lo que tengo que buscar es de alguna forma automatizada crear estos archivos y luego pues copiarlos hacia copiarlos hacia la carpeta outgoing esta parte es un poquito un poquito más complicada pero la vamos a hacer vamos a tomarnos el tiempo y la vamos a hacer vamos a hacerlo nosotros somos unos campeones entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamarle vamos a borrar a llamar ahí borramos a llamar vamos a abrir a llamar a editar a llamar de nuevo entonces aquí ya yo le busqué cómo se lee un archivo cómo se lee un archivo en en el bash en el en el sistema operativo linux miren que bien le decía que todo está en internet ¿verdad? entonces yo lo pongo ahí y el archivo como yo le llame yo le voy a llamar listado ¿verdad? entonces yo voy a salir de aquí le voy a dar le voy a dar permiso de ejecución a este archivo llamado llamar y yo voy a crear un archivo que yo le llame fíjense que yo le dije que iba a leer un archivo que se llamaba listado y aquí él me está imprimiendo la variable la variable línea que cada línea que él está leyendo de ese archivo listado pero el archivo listado no existe lo vamos a hacer ahora entonces bin listado y aquí vamos a poner eh vamos a poner 100 101 102 103 104 y 105 aquí entonces bien entonces hasta ahora hasta ahora este archivo voy a dar voy a dar un ls miren donde se llama llamar vamos a cambiarle no me voy a poner llamar sh que la parte de sh siempre como que indica que es un archivo de ejecución eso es simplemente el nombre lo importante lo importante lo importante es que usted le dé permiso de ejecución ok entonces le llamamos llamar sh y si yo miro yo tengo aquí el archivo listado vamos a darle el ls el archivo listado miren y el archivo llamar sh yo digo llamar sh y lo ejecuto y él lee el archivo y lo imprime porque eso es lo que yo tengo en llamar sh ¿verdad? llamar sh entonces ahora yo quiero crear yo quiero crear ¿qué yo quiero crear? el archivo llamar ¿verdad? entonces tenemos que saber cómo crear un archivo que se llame llamar entonces con la con echo yo puedo pasarle yo puedo pasarle miren si yo pongo aquí esto y direccionar y direccionar la salida de echo a un archivo y yo voy a poner aquí con dos rayas ¿verdad? yo voy a poner con dos rayas que yo lo voy a copiar en un archivo que se va a llamar llamar cliente ¿ok? llamar cliente vamos a hacerlo ahí y yo lo voy a ejecutar de nuevo lo ejecuté y se supone que aquí ahora hay un archivo que se llama llamar cliente que se creó al yo ejecutar llamar vamos a ver que contiene llamar cliente llamar cliente llamar cliente contiene pues todos los números que se imprimieron que antes se imprimieron por pantalla ahora fueron enviados al archivo ¿ok? vamos a salir de aquí y vamos de nuevo entonces a nuestro a nuestro script script y yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente ¿ok? yo voy aquí a poner todo lo que yo tengo en mi notepad pero yo le voy a poner un echo voy a buscar mi notepad que lo tengo por aquí y yo le voy a poner echo echo delante le pongo y le voy a quitar este 100 porque ya yo voy a leer desde donde yo pues desde mi archivo de 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 listado ¿ok? fíjense como yo simplemente le estoy poniendo echo echo fíjense le estoy poniendo echo y le estoy poniendo pues las comillas echo pero ese echo así simple como está solamente me va a enviar la salida ¿a dónde? a la pantalla que por lo pronto para que ustedes vayan entendiendo y lo vayan asimilando por como decimos nosotros acá en dominicana con cucharita va a ser suficiente entonces yo voy a abrir aquí lo voy a poner acá y lo pego están todos estos ecos ¿verdad? entonces estos ecos que están aquí solamente imprimen ¿por dónde imprimen? por pantalla hasta el momento eso es suficiente ahora mismo yo lo que quiero es que este esto que está aquí que se llama línea ¿lo ven? signo de peso línea yo lo voy a agregar aquí miren aquí donde él llama que pudiera ser el teléfono del cliente un listado ¿ok? y yo voy a quitar este que está aquí porque se lo borré entonces ya yo lo único que voy a hacer es ejecutarlo y él tiene que por cada línea imprimirme como quien dice eso que está ahí ¿ok? entonces vamos a ver si es verdad que funciona llamar entonces fíjense que aquí él imprimió déjenme hacerle un eco vacío para que haga una diferencia cada vez que imprima o un eco con unas rayitas para que nosotros podamos diferenciar cada impresión esto no es necesario esto es solamente para la parte visual ¿se entiende? yo lo ejecuto y fíjense como en cada una me imprimió el archivo que sería para llamar a la 100 para llamar a la 101 para llamar a la 102 a la 103 a la 104 y a la 105 perfecto 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 entonces una vez hecho eso ¿qué pasa? que yo no quiero que él salga por pantalla realmente yo lo que quiero es enviarlo a un archivo que nosotros le llamamos llamar cliente entonces esto estas dos rayitas lo que hacen es que que crean y añaden la salida a ese archivo ok lo pego aquí lo pego aquí yo lo pego aquí yo lo pego aquí yo lo pego aquí y lo voy a pegar aquí también llamar cliente llamar cliente vamos a darle un ls para ver vamos a borrar llamar cliente vamos a darle un ls de nuevo llamar cliente en el sitio entonces ejecutamos llamar sh de nuevo ahora no hay ninguna salida por pantalla porque todo está direccionado hacia el archivo llamar cliente entonces vamos vamos a mirar vamos a mirar el archivo llamar clientes y fíjense que el archivo llamar cliente tiene lo mismo miren priority aquí arranca con el 100 luego viene el channel 101 luego viene el channel 102 luego viene el channel 103 etcétera hasta el final o sea que me está creando el archivo pero que pasa hay una parte que yo no he hecho que recuerden que es que ese archivo tenemos que moverlo a la carpeta a cual carpeta a nuestra carpeta var spool mirenlo aquí var spool outgoing entonces vamos a abrir de nuevo el archivo y yo tampoco quiero que él me lo ponga todo junto sino que sea un solo archivo porque es uno a la vez entonces yo voy a editar bing bing llamar sh ok entonces cuando él haga el primero yo quiero que él mueva mb mueva a quien a llamar cliente a donde a barra var spool asterisk barra outgoing y eso va a hacer que el archivo vaya allá y ejecute pues la llamada ok y luego yo voy a querer para que esto no presione mucho la máquina que el sistema se duerma o sea haga una pausa vamos a decir de unos 5 segundos yo pongo 5s slip 5s o sea con eso él va a crear el archivo la primera vez con el 101 lo va a mover hacia outgoing outgoing va a hacer su trabajo de llamar no me va a llamar a las otras extensiones porque yo nada más tengo la 101 las otras van a dar error deberían dar error porque no 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 están conectadas y ni siquiera existen entonces lo ponemos aquí y venimos acá a ejecutar a nuestro amigo llamar.sh fíjense ahí como llamó de una vez y yo respondo y cierro él espera los 5 segundos y él dice él va a seguir llamando fíjense que aquí no ha terminado él tiene que venir a la próxima e intentar llamar miren esos son errores que él está dando 102 porque no no está conectada 103 tenemos aquí y él va con y él va a terminar cuando él termine entonces termina con la 105 suelta el script y ya terminó de marcar aquí hasta la 105 si esto hubiesen sido teléfonos de clientes que hubiesen tenido pues un trocal saliente pues lo hubiese conectado y lo hubiese enviado a la a la grabación de monkey del sonido este de los monos entonces ¿cómo terminó nuestro script? vamos a ver llamar.sh se lo explico rápidamente tenemos while para recorrer un archivo que nosotros hemos llamado listado que donde van a estar todos nuestros nuestros clientes a llamar luego entonces yo aquí me auxilio y creo channel punto dos puntos y y digo la extensión que voy a llamar que pudiera ser una extensión interna en mi pbx o podría ser un número externo pero si es un número externo necesito un trocal saliente luego aquí pongo el caller id luego aquí el mass time el wait time que ya lo expliqué el mass retry luego digo el contexto donde lo voy a mandar que ese contexto ya yo lo definí dentro de default dentro de mi archivo la extensión y la prioridad una vez con estas dos rayitas que están aquí que creo el archivo pues simplemente lo muevo hacia outgoing que es donde asterix de manera automática genera la llamada con el contenido del archivo que yo le acabo de pasar que se llama llamar clientes espera cinco segundos y vuelve hacia arriba hasta recorrer por completo el archivo listado espero le haya gustado este video recuerden visitarme en Udemy comprar los cursos de su interés y si necesitan algún soporte o alguna pregunta pues también me pueden contactar por la misma plataforma de Udemy para mi ha sido un placer y por favor compartan este video denle like y nos vemos en la próxima bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.